Go, baby, ya tú sabes, baby Acá afuera, baby Me ve así, mira aquí Te pego el de ir En su besteo, eh Empieza a mover Te quiero tener Hasta la maledad ¿Qué vamos a hacer? Me ve así, mira aquí Te pego el de ir En su besteo, eh Empieza a mover Te quiero tener Hasta la maledad Te digo, ¿qué vamos a hacer? Dice que me ama La tengo anita clave Me la llevo a mi cama Si ninguna importa Ella no es sola Ni perico, ni el amigo No le gusta Tú le mandamos un sushi De la lava Todos los días en cuatro En mi cama está Tú sabes cómo yo le hago mal Ella es mía, acorda Me ve así, mira aquí Te pego el de ir En su besteo, eh Te empieza a mover Te quiero tener Hasta la maledad Desde que vamos a hacer? Me ve así, mira aquí Te pego el de ir En su besteo, eh Te empieza a mover Te quiero tener Hasta la maledad Desde que vamos a hacer? Ella es mala Yo estoy cuando sube Del música pasia mía Ella es la luna Ella es la luna Ella es la luna Ninguém no le gusta Ya tú le estan Niña La luna Me gusta, me gusta, me gusta Yo lo voy desde Nueva York I've been going to Nueva York Plenty of walking in the corner Got a counter from my mind now Bitch is calling out my light now All in my mind now And we take the man in the way Así, mira aquí Te pego el de ir Te subes, te subes Te empiezo a mover Te quiero tener Hasta la manera Desde que vamos a hacer Así, mira aquí Te pego el de ir Te subes, te subes Te empiezo a mover Te quiero tener Hasta la manera Desde que vamos a hacer